... Gracias. 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 Bueno, hablaron con los profes, el tema era de adicciones, de prevención, contanos un poco todo lo que han desarrollado. Bueno, hoy tuvimos una primera charla, vinieron padres, profes, gente de la comisión directiva, y la idea que nosotros transmitimos es que un club es un lugar ideal como para hacer prevención de drogas y alcohol, que vale la pena hacerlo porque es un lugar donde concurren muchos chicos, muchos adolescentes, y me parece que está bueno que el club se comprometa a tener una estrategia con este tema que hoy por hoy está afectando a muchos chicos. ¿Se ve, se manifiesta en las instituciones, en los clubes, hay una preocupación? Es una preocupación porque el uso habitual de drogas y alcohol ha pasado a ser como una cosa más de divertimento en la vida de los adolescentes. Entonces, me parece que los adultos responsables debemos marcarle un camino a los pibes que es posible vivir sin drogas y sin alcohol, que es posible divertirse, que se puede mantener una vida saludable. Y el club es ideal en eso porque el pibe permanece primero mucho tiempo, muchas horas, y después a lo largo de su vida, digamos, hay chicos que ingresan de muy chiquitos a un club y quizás permanecen para siempre. Entonces, que el club tenga un ideario, una línea con respecto al tema, hace que el pibe se eduque en un ambiente muy saludable. ¿Uno se puede dar cuenta cuando al joven le pasa algo de este tipo o tiene algún tipo de adicciones? ¿Dan algunos síntomas? ¿Marcan algo ellos? En general, no hay síntomas físicos, salvo que te encontres con un pibe que recién acaba de consumir o que tiene una sobredosis, pero no hay síntomas físicos muy evidentes. Lo que sí, en el transcurso del tiempo, se va manifestando algún cambio de conducta, ¿no? Cambio en el grupo de pares, un déficit de la atención, déficit en este caso en su rendimiento deportivo, inconstancia, digamos, hay como indicadores de que el pibe puede estar recurriendo a algún tipo de sustancia. Pero, te vuelvo a repetir, físico no va a saber nada, sino en el tiempo algún deterioro de su conducta. Y para encontrarle una solución, recién hablabas de diferentes elementos o reuniones, no que solamente con una reunión de este tipo se podrá solucionar, pero sí que es importante comenzar. Sí, lo que yo le planteé acá a los directivos y a los profes es que este es un trabajo de largo tiempo. Y que tiene que haber una constancia, digamos. La prevención eficaz es aquella que se puede mantener en el tiempo y que genera en el ámbito institucional una cultura de salud. Y para eso, bueno, tenés que tener el compromiso institucional de los directivos, que la aposta se la pasen de directivo a directivo, porque acá hay comisiones directivas que se renuevan, y que los profes realmente tengan ganas de laburar en el tema. Muchas gracias. A vos. Muy bien. ¿Pensate? Gracias. 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 Gracias.